Muy buenas chavalotes, hay que guardar el aparato Vamos con la toma de contacto del Rose Del Assassin's Creed, el remaster Este juego que salió en la última etapa de 360 y Playstation 3 Pues bueno, pues está en la Play 4 ya hace unos meses y tal Pero me he hecho con él hace poco relativamente Y aquel viene demasiado directo para acá Y os voy a enseñar en sí que es lo que trae el juego Porque es que, a ver, es más de lo mismo Las mejoras son mejoras visuales Que como veis, visualmente está muy chulo Pero es que al ser de la última etapa de las videoconsolas anteriores Ya podría haber salido en esta perfectamente Porque el acabado es prácticamente el mismo que vimos en el Black Flag De esta generación El pequeño lavado de cara ese que le hicieron para poder sacarlo en PS4 y en One Pues en sí es lo mismo ¿Qué tiene particular el juego este? Si no lo habéis jugado algunos Pues que estás en el bando contrario del que hemos estado siempre Aquí llevas a un templario Y vive su historia Que si tiene relevancia, por ejemplo, en la historia de Assassin's Creed A ver, no mucha, la verdad ¿Ves algún que otro acontecimiento y tal? Que son de los demás sagas Porque este está entre el Black Flag y el Assassin's Creed 3 Incluso con el Unit Porque casi enlaza con Unit Y... ¿Te explican alguna que otra cosilla? Vas viendo, por ejemplo, en este sí que te dejan muy claro Que relevancia hay de Japón en la saga Assassin's Creed Que es uno de los alicientes, digamos, que tiene el juego Esto lo ves en el presente Porque si, en este tiene esas molestas visitas al presente De las oficinas de Abstergo barra Ubisoft Que las llevas en primera persona y tal Que yo no sé quién cojones le hizo gracia a eso Pero bueno En sí, físicamente las oficinas están chulas Pero yo a mí eso me cortaba un poco el rollo En el Black Flag Yo lo que quería era navegar y navegar y navegar y navegar Bueno, pues en este te han puesto eso Del navegar con el barco y tal Tienes también las subidas del nivel del barco Y la matas a buscar los planos No tan bestia como en el Black Flag Porque este sí que se nota que es que A ver, no es para decir que es un copypaste Pero sí, por ejemplo, que se nota el hecho de De que este juego A ver Pillaron muchas cosas recicladas del Black Flag Y lo metieron aquí Así de claro Pero sin embargo está chulo Yo la verdad que es que Te lo pasas pipa Ya me lo pasas en Play 3, por ejemplo Y aquí pues el hecho de jugar más Si te gusta la batalla de estas navales y tal Por ejemplo Mira, veis, tienes lo mismo Tienes lo de la subida Es que es exactamente Es que hasta los menús son igual que el Black Flag Las mejoras de Sai Porque tienes también lo mismo Que si son las armas Pistolas Los atuendos Que tienes un montón Pero un montón de atuendos Por ejemplo, incluso tienes Que si te vas a lo del Club Ubisoft Tienes el de Altair El de Ezio Aguilar Que es de la peli El color De Eduard De Arnaud De Jacob Y el atuendo sicario este Que es el que me he puesto Tienes también Que ahora mismo no Si, el atuendo de Bayek También te sale Y las armas Exactamente lo mismo Tienes lo del creador De Las pistoleras Salud Etcétera, etcétera O sea que también te puedes ir de caza Tienes horas Porque tienes horas de juego aquí Para aburrir Las mejoras del Morrigan Igual La apariencia Exactamente igual que en el Black Flag Si es que es lo mismo Pero un poco mejorado Porque tiene un montón de cosas Por ejemplo De De la Assassin's Creed 3 Han mezclado también cosillas De De juegos Por ejemplo Como el Juni Tiene alguna que otra cosa Cuando estás por las ciudades Y tal La manera de moverte Por la ciudad El parkour También Eh Que más Y la historia En base A ver es Ya depende de lo que queráis De lo que os guste Por ejemplo La Assassin's Creed Yo este el fuerte que tiene Pues exactamente lo mismo Que le pasaba a Black Flag Tiene lo que son Las batallas de Barcos Esto es una pasada Tío El poderte Poner Como un bendito A hacer El cafre Vamos a intentar Hundir este Porque ahora mismo Tampoco tengo el barco Muy 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 Estupetado yo Este lo puso en manual Acostumbrado al otro Hala Hala bordaje Y este es de lo gordo Tienes también Lo que había en el anterior De Poder Mandar una flota Y demás A ver si conseguimos Cargarnoslo desde aquí Y así una cosa que me evito ahora Pero muérete ya Hombre Y me cargo al otro Ahora Lo bueno es Darle a los barriles Eso Que ahí te cargas Peña Peña Ya tú te play Que a veces lo bueno es Intentar cargarte a la gente Sin tener que subir al barco Aunque sepa dos o tres Ahí se maneja exactamente igual Que en el Black Flag Aquí no hay No hay diferencia Lo único eso Que lleva son Templarios Yo como puto fanático Del Assassin's Creed Pues como que Que me merece la pena Para muchos incluso El Juego Viene a ser el verdadero El verdadero Canon de De aquella época Del Assassin's Creed Que el Unity Es como si hubiera pasado por encima Pero claro Pues también por los problemas que tuvo Y Uhhh Mira Allí tenemos un convoy Carga flotante para nosotros Aquello de allí es un convoy Y esos son dineritos ¿Qué es esto tío? También las canciones Joder Es que Es para pegarte Una viciada ¿Qué es esto? Y ¿Qué es esto? No a ver si puedo ahí que el mortero sigue haciendo un daño que te cagas no sé contra cuántos hay aquí hola dinerito su bolcaza recompensa se va a esperar un momento a esto también le han puesto aquí que yo a mí al menos con todo lo que me he viciado en la flaca a mí nunca me ha pasado que te aborden los barcos o sea cuando llegan o es que nunca llegaron a acercarse tanto como para abordarme pero te llegan a abordar los cazarrecompensas eso te ha dolió ahora va dentro que es hombre y es que este juego en sí es eso es que no hay más de verdad que no puedo decir más nada la historia mola por eso porque llevas los ojos de otro de otro punto de vista claro que siempre hemos estado con los asesinos los asesinos y está muy interesante la historia porque llevas la vista de un templario que tiene su historia propia el por qué llega templario y demás y la verdad es que mola muchísimo y esto me lo voy a cargar y me voy a quedar la mercancía porque viene aquel para acá todo directo que viene directo para nosotros me va a comer los mocos chacho no está tan complicado por ejemplo con el black flag que te tirabas horas y horas y horas como veis porque ahora mismo tampoco no es que vaya muy sobrado de barco y sin embargo me he cargado casi dos, cinco barcos en un momento voy a recoger todo el botín que hay ahí que no es plan de dejarlo hundirse en el mar yo tengo el melón ese buscándome que aquí también como tiene esta lo novedoso digamos que le han puesto en el mapa es que está con el hielo y todo esto y es un aliciente más que te pone para hacer trequemaneques porque puedes cogerte y cargarte los icebergs al lado de un barco y el oleaje del iceberg le hace un daño que te caga al al contrincante vamos este de aquí es otro caza recompensa pero es debilucho también también han puesto por el mapa que ahora os enseñaré porque al final me estoy quedando con el barco y el barco porque es que en sí es lo que más gracia tiene el juego no hace falta ni subir sé que alguno que otro que me estáis viendo por el twitter jugando al juego me está diciendo joder me están tanto van a jugar el brazo y me llaman a la flota me quedo tu barco para vender tú pilla esto tú pilla esto y vámonos de aquí echando hostia por ejemplo mira a ver ahí el mapa tampoco es pequeño o sea este es uno y navegándolo se nota este es otro bueno esto es Nueva York que es la ciudad principal del juego y este es el otro el Rive y Vale este que también navegando y tal joder se nota tenéis lo que son los fuertes aquí por ejemplo aparte de tener lo que son los almacenes que teníamos por eso os digo que no es común el Black Flag aquí lo han puesto para que no os tiréis la vida teniendo un barco chulo y demás lo han facilitado un poco por ejemplo por ejemplo tenéis esto aquí son campamentos de suministro no es lo mismo que los almacenes que hay en las ciudades que también los cogías los requisabas y tal bueno los robabas y te quedaban la mercancía aquí aparte de eso está esto que es el campamento de suministro tenéis también la posibilidad de subir bueno de comprar sitios como en el como en la hermandad que cogías sitios los restaurabas y eso te daba pasta pues aquí también en casi cada pueblo grande o cada ciudad así medianamente importante tiene una tiene sitios donde poder mira por ejemplo esto veis esto de aquí reforma y este por ejemplo me daría me daría 10 de madera piedra y telas y un dinero que te van dando cada equis tiempo mira aquí hay otro ves este me daría más cosas te da recursos y aparte te da dinero y después están estos que es un almacén que ahí tenéis varias cosas dependiendo de donde os vayáis pues tienen más o tienen menos también están las guaridas si es que aquí te puedes tirar misera madre que no es por ejemplo como decían muchos de que es un juego de que es un parche o que es simplemente eso un copy paste de Black Flag que lo es porque lo es pero no tan vasto no es en sí también es otro juego de piratas como el Black Flag porque tiene también un montón de contenido para jugar ya veis tenéis también las cazas de ballenas pecios no he visto eso de poder nadar de barcos hundidos y tal no he visto ninguno no sé si habrá y veis aquí las pescas de las ballenas las orcas y todo esto ballena esto es otra ballena pero ballena blanca esto es una ballena asesina que viene a ser las orcas forzables los fuertes que también puedes puedes hacerlo desde el mar y poquito más que os puedo enseñar vamos a ver voy a hacer un viaje rápido a Nueva York sí aquí mismo para que veáis como es físicamente el juego tanto mar tanto mar la verdad que ahora mismo y creo que está de oferta ahora fíjate lo que te digo y la verdad que es que es eso es que es un Assassin's Creed más si te gusta la saga y no lo has probado aprovecha ahora porque en la One se ve del carajo y en la Play también se ve del carajo es de es de jugar merece la pena jugarlo y aparte tienes esa tienes a la licencia que si te gustó en un momento el Black Flag esto es más y en algunas cosas incluso mejor porque aquí por ejemplo una de las cosas que achacábamos siempre al a ay como se llamaba el tío tío a Kenway que tenía el carisma de una piedra las cosas como son el juego mola mucho y tal pero como asesino y esto pues te decía vale esto es un juego pirata y punto aquí por ejemplo tiene un porqué que el personaje se mete a la mar y y tiene un trasfondo de historia y esto que que es eso que tiene un porqué meterse ahí y hacer lo que hace no es como Kenway que te encuentra el traje de asesino y tú dices ah bueno vale pues me hago asesino y nadie le ha enseñado no este no este tiene un porqué y sabe las habilidades que tiene desde desde antaño lo siento pobrecito por ejemplo en los mapas incluso en las ciudades tienen lo que son los asesinatos que había en la hermandad como llevas a un templario tienes puntos donde hay donde hay asesinos y y pueden ir a buscarte o sea voy a pegarme un paseo por aquí suele ser puntos de estos así que se te pone como si estuvieras jugando en online que escuchas el sonido ve mira por ejemplo yo pongo esto como cuando juegas en el asesin creed online ves que se puede en la pantalla mira allí arriba hay uno ves puedes directamente pegarle un tiro desde el suelo o hacer un plan peliculero e irte a por él que mola más también hay un trofeo que es dejarte atacar y esquivarlo y todo esto mira o mira ala y todavía hay otro ahí ala que vienen a por ti así que nada chavalote yo espero que os haya servido si alguno tenía duda de pillarlo o lo que sea y para que veáis que es que tiene que tiene contenido para rato que aquí te vamos te lo pasas pipa durante horas pero horas horas eh uuuh y bébete algo así que nada chavalote un abracito y nos vemos en el siguiente hasta luego